Para este 2024 regresa la normal España bajo la modalidad bilingüe. Según Eber Aguilar, gestor, el reclutamiento del personal y la matrícula está totalmente abierto. Siempre es bueno que la normal no desapareciera en su momento y bueno, ahora se nos ha dado esa opción, pues ya posibilidad de tener esa reapertura ya no como normal de maestros, como un sino que ya tenerla como una modalidad bilingüe. Es decir, que el título que salgan estos compañeros que van a ser maestros será maestro bilingüe de lo que sería de primer a sexto grado. Entonces estos compañeros van a poder concursar en su momento y poder ir, lo que se pretende en el modelo educativo que se va a instalar es tener la lengua inglés como segunda lengua. Entonces se pretende eso y que estos compañeros que salgan de las normales salgan certificados y por eso cada docente que va a impartir clases dentro de la normal pues son docentes bilingües. Es decir, que va a haber docentes en el área de matemáticas, pero el docente va a ser bilingüe. Es decir, que maneje el inglés al 100% y ya se tienen ya casi un 100% estos compañeros docentes que van a estar en la normal y que estos alumnos que van a ingresar pues tengan esa posibilidad también de estar en cada una de las escuelas a nivel nacional. Eso es lo que pretende que por lo menos en una escuela exista un compañero docente bilingüe. En las mismas instalaciones actual estarían fusionando tanto la Universidad Pedagógica y la normal España, parte del convenio sustraído. Hay un link ya en la página de la Secretaría de Educación donde se pueden inscribir. Posterior a esto pues se va a hacer lo que es el examen de admisión que se tiene así tentativamente para la segunda semana del mes de enero donde pues estos alumnos y estos jóvenes que están interesados en estudiar en la normal pues se van a someter a concurso en vista de que solo se van a aperturar dos secciones por ahora, lo que sería el séptimo y décimo, ¿no? Es decir, para primer curso, como decíamos antes, y para el primero de BTP. El personal pues se tiene ya, ¿qué le digo?, un 80-90% ya listo, que se han evaluado algunos compañeros que han enviado su currículum a lo que es ya el correo de la Secretaría de Educación, donde pues estos compañeros pues se les está hablando de lo que es el acento, ¿no? Entonces ya se tiene la capacidad en cuanto al personal docente y bueno, las instalaciones ya se fueron a observar, ya hay un plan a realizar, a ejecutar ya en los próximos días para que en el mes de febrero estén listas ya esta nueva modalidad en la normal España y que por supuesto esperamos de que la soberanía pues de Danlía apoyemos este nuevo proyecto. Este es su reporte de Miguel Pastor, Julio Ruiz para HCH Noticias. Bueno, hay varias preguntas que hacerse acá. No sé si hablamos con el Ministro de Educación o preparamos un amplio reportaje porque este es un tema importante para la educación del país. En primer lugar, Julio Ruiz, quisiera que usted ingrese a las instalaciones sin pedir permiso pues, porque si no le van a ingrese a las instalaciones donde laboró hace años a ver en qué condiciones está la Escuela Normal Vía Humada España. ¿En qué condiciones está el Centro Educativo? Porque no solo se trata de decir vuelve otra vez las escuelas normales, no, bajo qué condiciones están los edificios, las instalaciones. Creo que es importante detallar también en la noticia si va a ser internado nuevamente o va a ser no internado. ¿Cómo va a ser la modalidad si los estudiantes van a ir a vivir ahí? Porque Vía Humada sí funcionaba, aunque escuché a Julio Ruiz que ahí también va a funcionar la universidad. Por eso se destruyen los centros educativos en el país. Porque en la mañana van los niños, en la tarde los estudiantes del colegio y en la noche universitarios. Las instalaciones se destruyen, los pupitres se destruyen, nadie cuida, nadie cuida. O sea, hacer las cosas en desorden tampoco tiene sentido. Hay que poner un orden. Esta es una de las tres escuelas que anunciaron las autoridades que se iban a reabrir. A mí me parece bien reaperturar nuevamente que los jóvenes puedan estudiar magisterio y agregado bilingüe. Pero también hay que ponerle qué instalaciones son. Los recursos pedagógicos, CESIA, son necesarios para que un estudiante aprenda. Sí, totalmente. Son tres instituciones. La que Julio nos acaba de mostrar en Daniel Paraíso. También la normal, ubicada en Jutical, Paolancho. Y la de Choluteca. Son las tres que se sumarían a las cinco que ya están operando. Y en un total, en el 2024, entonces serían ocho escuelas normales bilingües. Bilingües. Las que estarían ya ofreciendo. Así es. Esto merece un trabajo. ¿Cómo van a funcionar este año? Hay que pedirle a Heidi Gudiel que haga una nota porque ya va a ser enero. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para poder optar? Sí, los lineamientos de ingresos. ¿Cuáles son los requisitos para poder optar a la persona? ¿Cómo va a ser? Heidi Gudiel tiene esa responsabilidad. Una. Completa. No con un reportaje ahí. No, no. Una nota completa. El otro lugar me dijo, ¿dónde es? En Jutical, Paolancho, con Gustavo Soto. ¿Dónde van a ser las instalaciones? Si reúnen los recursos pedagógicos. Si se está listo para iniciar este año. ¿Y la otra es? La de Daní. Estas son las tres que se van a abrir en 2024. Pero usted me dijo que habían cinco para mostrarlas. La de Ocotepeque. A Juan Ojara. La de Atlántida. A Wilber Montoya. A Wilber Montoya. La de Santa Bárbara. A Ángel David Muñoz. La Paz. A Lenina Costa. Y la de Francisco Morazán. La Pedro Nufio. La Pedro Nufio. Aquí le toca, vamos a asignarla a Arnold Burgos. A Arnold, correcto. Arnold Burgos. Para que no, porque esto es importantísimo. Mire, una persona preparada o graduándose de magisterio tiene opción de trabajar más que un bachiller, más que un perito mercantil, porque en varios trabajos prefieren un maestro por la enseñanza y no digamos ahora que van a ser bilingües. Sí, y habían tres requisitos que tenían que cumplir desde el inicio que se habló de esta planificación, sobre todo donde los docentes deben de cumplir con las siguientes características, al menos tener el certificado de inglés, el igual también algo que constate el manejo total del idioma, así mismo haber obtenido el grado de maestría. Vale la pena decir que no es que van a ir a aprender el inglés a la normal. No, ya tienen que llevarlo. Tienen que ya haber sacado el... Un certificado. No, 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 haber sacado el... Antes era plan básico, hoy creo que es el noveno va. Hoy le dicen noveno grado. Sí, noveno que es tercer curso. Cuando usted llega el tercer curso. Hay que, me imagino, hay que verse graduado. No, hay que ver concluido el noveno grado para ingresar a la normal. Y hay que ver cuántos años va a ser, porque es un cambio que se ha dado ahí. ¿Cuántos años va a ser para graduarse? Ojo, aquí ya está siendo excluyente, no puede ir a aprender inglés. No tiene que llegar. Tiene que saber ya el manejo del inglés. Y un certificado como tal que garantice que usted puede manejar el idioma. Sí, eso ya es elitista. No debería ser así, porque no estamos... No debería ser el... Otro idioma no debería ser élite. Yo tengo entendido que el primer año iban a dar una enseñanza intensiva de inglés. Por eso es necesario... Por eso es necesario para no especular que desde mañana... Si no, que el primer año era intensivo para que aprendieran... Que se hicieron nocturno, que el vespertino, que el meridiano, que el matutino... Informemos de esto, porque esto es importante. Esto es importante en cualquier espacio que esté este reportaje detallado. Porque solo... Y mostrando las instalaciones. Porque no puede seguir abriendo también... Abriéndose escuelas si no tiene usted ni la infraestructura, ni todo lo que... Ni una planificación como tal. Sí, porque no solamente es también el local. Se necesita toda una planificación. Me alegra mucho. Los docentes, el material didáctico, entre otros. Me alegra mucho que vuelva la carrera del magisterio. Y no digamos bilingüe. Ese es un progreso, pero ojalá que no sea o lo sea por crearlas y que salgan improvisados. Improvisados. Eso de estar utilizando CESIA, yo lo tengo por experiencia con Mayagua, la escuela Guadalupe Oa. La escuela era bonita, pero después la utilizaron como colegio. Y después la utilizaron como universidad para la pedagógica. Y destruyeron el centro educativo. Pero los niños, los niños iban a sentarse a baños donde llegaban adultos. Adultos. Al siguiente día. Y sin limpiarse. ¿Me explico? Sí, no, mía. O sea, usted no puede tener un centro educativo que es escuela para niños. Que lo utilicen adultos también. Mismo para viejos. En la jornada nocturna. Y luego para jóvenes. No. Escuela es escuela. Colegio es colegio. Lo que pasa es que en el interior del país ocurre mucho. No, pero debe... Que las mismas instalaciones, un centro educativo con cuatro aulas lo utilizan para todos. No debe de ser así, César. No debe de ser así. Sí, lo ideal es que esté bien estructurado. Debemos de aspirar, César, a construir centros específicos para cada quien. Pero aquí en el país estamos retrasados. Bueno, pero debemos de aspirar. Hay sectores donde los docentes son unidocentes. Si en las escuelas que se inundaron con esta IOTA todas han sido reparadas. Ni eso. Entonces, pero si es una aspiración. Mire, los niños deben de tener una área para recibir sus clases. Son recursos pedagógicos, les llamo yo. César, en La Paz da pesar ver cómo está abandonado gran parte del edificio de la normal Guillermo Suazo Córdoba. Está abandonado, me dice, y que les da pesar ver cómo está abandonado la normal Guillermo Suazo Córdoba. Así es, es que las han dejado abandonadas. Yo he ido a la normal de varones Centroamérica que a propósito habrá un nuevo encuentro de estudiantes y está abandonado. Da pesar y lo ocupan porque es que estos centros educativos, César, Vía Humada, la normal de varones Centroamérica, le den, eran internados. Después se hicieron que podían ir, este, habían internados y también habían externos. Eso lo llegaba a recibir clases. Después se hizo mixto. Entonces después se hizo potrero. Se hizo potrero. ¿Verdad? Se hizo potrero. Pero bueno, vamos, espere aquí estos amplios reportajes al estilo de HCH ya asignados. Asignados. Y comenzamos a verlos desde mañana, ¿no? No, desde hoy en la noche.